Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligao' Y todavía no se va todo lo culo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupao' Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Sigo haciendo Sigo haciendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra Y me lo aplau' El bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Tranquila Tengo que un poco más Y si te vas tranquila